Bueno, nos encontramos con Carlos y el organizador general de Innovar y queremos conocer, bueno, si colmó las expectativas esta nueva edición, Carlos, queremos conocer, estamos viendo una cosa realmente muy bonita. Así es, realmente esta edición es el esfuerzo de muchísima gente y estamos muy contentos, Blanca hicimos la inauguración con todas las dificultades de ayer y hoy, impresionantes los productores, como se la rebuscaron para aguantar la fila de camioneros o entrar por los caminos internos realmente me quedé sorprendido. Nosotros estamos teniendo ahora recién hicimos un tope de boletería, le decimos recién hace media hora me pasaron que había 1.800 pagantes y 1.600 que son los que están luego adentro, que son los expositores ayer tuvimos 1.400 pagantes, obviamente es obvio, nosotros tenemos un promedio de 5.000 personas por día y se siente, se siente esto que está pasando, que exhortamos al gobierno exhortamos al gobierno que solucionen, por favor, porque le perjudica no solo a innovar, a todo el país y así no se puede avanzar con el progreso con el desarrollo, así es que esperemos, esperemos que hoy haya novedades hoy es el segundo día de innovar, de manera que jueves y viernes tengamos esa gente normal que tenemos y por ahí analizar, hacer un día más el sábado, estamos analizando eso porque muchos expositores están solicitando eso así es que agradezco muchísimo Blanca, que ustedes estén acá para nosotros eso es muy importante, como verás estuvo lleno acá en la sala de conferencias en la inauguración y estamos muy felices, agradecemos a todos los expositores agradecemos a toda la organización porque como siempre te dije, detrás de esto hay muchas personas que se involucran, que trabajan y realmente fue algo que nos desangró en materia de organización, la lluvia, el paro, el cierre de rutas entonces por suerte está saliendo todo bien y siéntanse ustedes como en su casa el día es maravilloso, así es que que venga toda la gente de Santa Rita que nos ven, vengan, esta es la casa de ustedes, por ello hicimos esta feria Bueno, más allá de lo que mencionaste, todos los problemas que tenemos alrededor para que la gente no pueda venir a innovar y que esto realmente es un sacrificio no de cuatro días, sino de todo un año, ¿tienen previsto hacer algún tipo de llamado de atención con el gobierno, por ejemplo, para que de alguna manera traten también de colaborar con los productores y con la organización? Totalmente, Blanca, como verán, esto no para, el campo no para, nosotros seguimos con nuestro programa de actividad y vamos a seguir, así es que por otro lado exhortamos al gobierno, esto no puede ser, perjudica, como digo, no solo a innovar sino que a todo el sector y a mucha gente del país, perjudica bastante entonces solicitamos al gobierno que solucione de inmediato, de manera pacífica con diálogo, esto porque realmente nos perjudica a todos así es que igual, igual el productor está acostumbrado, parece, a la dificultad el productor, yo sé, vi productores de Santa Rita que vinieron por los caminos internos están acá, felices están ellos, porque este es el lugar de ellos, este es el lugar así es que Blanca, mi cariño es siempre para vos, a toda la ciudad de Santa Rita que vos sabés que yo vivía ahí tan un tiempo, amo esa ciudad así es que vengan, vengan porque mañana y viernes el programa va a ser fabuloso el viernes hay un remate de consumo de ganadería que va a estar muy lindo así es que, y vamos a ver como en la mano por ahí, el sábado avanzamos y vamos a ver como en la mano, vamos a ver como en la mano